¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Legend of Zelda Breath of the Wild y vamos a por el último santuario de la zona de Torre de Gerudo. Bueno, este se llama Santuario de Junish y también está totalmente ligado a una prueba heroica que se llama Prueba de Aguante. Los NPCs que nos dan la prueba los encontramos en la misma zona donde emergerá el santuario una vez las completemos. Y digo las completemos porque esta prueba heroica está compuesta de dos fases. Bueno, lo primero, os muestro la ubicación donde está el santuario. Lo quito ahí a la marca. Y lo encontramos, como veis, al norte más o menos de Torre del Cañón y al este de Torre de Gerudo, dentro de la región de Torre de Gerudo, justo en este punto. Bueno, para activar la prueba heroica hay que hablar con los NPCs. Creo que da igual con quién hablemos. Yo voy a hablar con el del medio mismo. Todos dan lo mismo, creo. Bueno, os voy explicando en qué consisten mientras tanto las pruebas heroicas. Como veis, detrás de ellos hay dos especies de tarimas rodeadas por fuego. Bueno, se trata de una prueba de aguante, de aguantar calor. La primera de ellas con el ropaje de las Gerudo y un poco de comida. Superaréis fácilmente la prueba. En la segunda tarima, da igual lo que os pongáis porque es tardiendo. Y tendréis que ir incluso comiendo continuamente para poderos salvar. Bueno, en la primera de las tarimas, de hecho, incluso lucharemos, competiremos contra ellos tres. Yo me voy cambiando ya. Me pongo todo el conjunto de las Gerudo. Y como ya he dicho, con que comáis este mismo, que dura un minuto, hay suficiente. Y en cuanto estemos en el medio de la tarima, se dará por comenzada la prueba. Bueno, como veis, nosotros de momento lo aguantamos perfectamente. Caerán ellos tres antes. De hecho, hay uno que ya empieza hasta a marearse, parece. El segundo también. Y el tercero, como un campeón, de momento aguanta. Pero ya no. A ver cuál de los tres cae primero, que yo diría que va a ser el de la derecha. Al suelo. El siguiente tendría que ser el de la izquierda. Al suelo. Y ya por último caerá el... Este bichejo del medio. Y bueno, con esto completamos la primera fase de la prueba heroica. Bueno, en esta segunda fase, ellos ni siquiera se suben en la tarima. Estaremos solos, si hay que aguantar, creo que son unos 45 o 50 segundos, no me acuerdo. Y bueno, aquí lo que sí os recomiendo es que tengáis comida preparada. Porque ya os digo que por mucha resistencia al calor que os pongáis, no es suficiente. No sé si debía ser resistencia al calor 1000. Porque veréis como sale el termógeno, sale en rojo en llamas prácticamente. Bueno, prácticamente no, en llamas. Y aquí sí, lo que os recomiendo es que tengáis la comida preparada. Bueno, yo no le he quitado vista a los corazones. Como veis van bajando a toda velocidad. Cuando me quede uno, le daremos a comer. Bueno, creo que incluso tendremos que llegar a comer una segunda vez. Creo. Vale, a tantos para volver a comer. Vale. Y una vez finalizada la prueba, completamos esta segunda fase. Vale, la prueba. Completamos esta segunda fase y completaremos la prueba. En cuanto el santuario de Yunish emerge de la tierra. Bueno, salimos rápido de la tarifa. Y bueno, como habéis visto, ya nos ha quedado completa la prueba heroica. Y ahora ya simplemente nos quedará completar el santuario. Que este no es el típico santuario de un pasillo y un cofre y el altar. Es un poquito más largo, no es nada complicado. Pero, bueno, sí hay que hacerlo. Es un pequeño, dos pequeños puzles o tres pequeños puzles. Bueno, y una vez en el interior, enseguida se nos activará la prueba que nos da Yunish en el interior del santuario. Bueno, este es un santuario con dos cofres y en el que tendréis que usar el giroscopio del mando. O sea, os va a tocar darle vueltas al mando. Bueno, en esta primera cueva se trata de hacer girar los electrodos esos para que toquen el cristal. Es fácil, simplemente es darle un par de vueltas al mando. Colocamos ahora de nuevo los otros. Bueno, con todos activados, pasamos a la segunda sala, donde encontraremos el primer cofre también. De nuevo otro panel de estos, otro terminal, para usar el giroscopio. Aquí hay que poner el cubo del medio así, más o menos, para que giren los tres molinos. O sea, de los cuatro molinos, para que giren todos, menos el de la parte inferior derecha. Una vez tengáis esto así, aquí es donde está el cofre. No sé si me va a ir bien. Uy, uy, que vale, saltado. Bueno, se trata de aprovechar un poquito la corriente de aire del molino. Voy a poner para que vaya un poquito más arriba. ¡Ah! Me hemos llegado. ¡Ah! Me ha faltado bien poquito. Uy, ahora me he colado. Cuesta un poquito, no perdáis la paciencia. Si no, giraremos un poquito más la rueda del molino. Para aprovechar mejor la corriente de aire. La subiremos un poquito más arriba. ¡Ah! Les doy más tarde. Bueno, vamos a probar a girarla un poco más. A ver si podemos aprovechar mejor la corriente de aire. Ahora quizás está demasiado arriba. Odio estas pruebas con el giroscopio, de verdad. Bueno, ahora quizás sí. ¡Ah! No, yo acabo llegando por los pelos. La verdad es que antes cuando lo he intentado, creo que lo he hecho incluso sin el aire. Saltando bien, bien al límite, se llega. Pero no usando la espada. ¡Ah! 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 Ya me está poniendo los nervios Esta cosa, esta mierda Vale, voy a probar una cosa A ver si resulta más fácil No digo que vaya a funcionar Pero quiero probarlo Pues sí, ha ido bien Ahí ya habéis visto cómo hacerlo Al final Bueno, al interior Hay un mandoble de Gerudo Y ahora lo que tenéis que hacer Antes de nada Es coger con el módulo imán Este cubo metálico Lo situáis justo al otro lado Y lo que tenéis que hacer ahora Es saltar Y en cuanto esté también subida La plataforma arriba Tenemos que usar el módulo paralizador Paralizáis el pulsador Que tenéis justo en los pies Y ahora a correr Se ha dicho Hacia la puerta Antes de que se acabe el tiempo Es fácil de llegar Bueno, llegamos a la tercera Sala Con una prueba similar A la de la primera Pero esta vez con fuego El problema es Que las dos puentes Que hay a ambos lados Os pueden apagar Algunos de los pedestales Esos donde está la antorcha Bueno, yo para hacerlo más fácil Os recomiendo Que queméis primero Esta pequeña plataforma Donde está el segundo cofre Que en el interior Hay una lanza de los Gerudo Que no voy a tener sitio Para coger Por tanto la voy a dejar ahí No me apetece tampoco Cambiarla por ninguna De las armas que tengo Pero bueno Lo que tenéis que hacer Con el módulo imán Cogeis el cofre Y lo colocáis Encima de este pulsador Y con esto Lo que conseguiremos Es que la fuente De la parte izquierda Baje un poquito Y no nos moleste Y ahora ya Pues Se trata de entender Las cinco Todos los fuegos Usando también El giroscopio Del mando Uy, para que me he colado Y ahora Lo giramos así Más o menos Para que la llama La llama no toque Nos faltaría una Poco a poco Con cuidado De que no se acerquen Al agua De la derecha Vale Nos faltaría una Que se me debe Haber apagado antes Vale Con todas las encendidas Es cuando se abre La puerta Que da acceso al altar Y bueno chicos Con esto Pues Lo de siempre Interactuar con Con el altar Para recibir un nuevo Símbolo de Valía Y completar el último De los santuarios De la región De la torre de Gerudo Y bueno Como siempre Os dejo Con la escena final Del santuario Mientras recibimos El símbolo de Valía Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y os haya sido de utilidad Si es así Le dejáis un like Si tenéis alguna duda Comentarios Sugerencia Me lo dejáis De la caja De los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que llegue a más gente Y que para mí Es muy importante Y suscribíos para más Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós